En la actualidad, la provincia de Chincha cuenta con seis colegios con jornada escolar completa. Estos son Ciro Alegría, Róseres de la Independencia, San Pedro de Coprodeli, Horacio Ceballos Gámez, Nuestra Señora del Carmen y Simón Bolívar. Este modelo de servicio educativo busca mejorar su calidad ampliando las oportunidades de aprendizaje de los alumnos, así lo entienden los estudiantes. Es una muy bonita experiencia. ¿Por qué diríamos eso? Pues uno tiene mucho más tiempo para poder compartir con los demás alumnos, para poder trabajar más, por decir, en ciertos proyectos. Ya no, las clases no son solamente teorías, sino también ahora son prácticas. Muchos de los que terminamos la secundaria no vamos todos a una universidad o a un instituto. Algunos también comienzan a trabajar y lo que aprenden aquí les sirve para la vida. La jornada escolar completa propone más horas, mejor calidad y mayores oportunidades. Contamos con más personal, como una psicóloga que siempre está pendiente de cada uno de nosotros, en el personal administrativo igual y con lo que concierne en los estudios nos están enseñando más lo que es sobre la vida. Los estudiantes son beneficiados con más tiempos en áreas como matemática, inglés, educación por el trabajo, entre otras. Los estudiantes se sintieron muy halagados, se sintieron muy satisfechos, ya que su educación iba a poder mejorar, ya no de repente iban a recibir los conocimientos simples así de antes, sino que iban a tener ese reforzamiento en su educación. Y eso los han sentido muy orgullosos a ellos. JEC te brinda más horas. JEC te brinda tecnología. JEC es un programa muy importante porque te ayuda a mejorar la calidad de educación. En inglés, hemos incrementado las horas a 5 horas. Nosotros trabajábamos con 2 horas y se está trabajando con el programa Blind Life. Horario de Bilbao y Don Gámez. Dos horadas con la completa. ¡Todos presentes! Good morning, my name is Dayana, this is my virtual class, there are my classmates, welcome to Proceso de Independencia, dije buenos días, mi nombre es Dayana, esta es mi clase virtual, mis compañeros y bienvenidos al Colegio Proceso de Independencia, jornada escolar completa. El Colegio Proceso de Independencia tiene jornada escolar completa, todos presentes. Nos brinda una mejor calidad en el aprendizaje, ya que los profesores están más capacitados, tenemos a los funcionales, las cuales están bien equipadas con aproximadamente 20 datos por cada aula funcional. Mi nombre es Anita Mora, estoy en el cuarto grado B, creo que la jornada escolar completa ha traído muchos logros a la institución, tenemos ganadores de oratoria y ganadores de concurso de CTA. El Colegio Simón Bolívar tiene jornada escolar completa, todos presentes. Este sistema educativo, sin duda, viene contribuyendo a la mejora de los aprendizajes. Unidad de gestión educativa local de Chincha.